Aquí en el video, bueno, primero hice lo que fue el reconocimiento del vernier, en el cual, bueno, ahora vamos a ir viendo, porque ese día yo les mostré una imagen, una presentación, que ahorita se las vuelvo a mostrar, que fue... Ahí está, Laura Belén. Ya les mostré esta imagen, que está aquí ahorita, que les estoy compartiendo, donde vimos lo que fueron las partes del vernier, que ahí está su escala fija, su escala móvil, en centímetros, en fracciones, sus palpadores de interior, de exterior. Entonces ahorita, aquí en el video que dice reconocimiento del vernier, primero vamos a ver esta parte del reconocimiento del vernier. Y entonces, miren, aquí tengo lo que es esto, es un vernier, el pie de rey. Este... Cuando hablemos de que vienen fracciones de pulgada, puede ser que venga de metal, o puede ser que venga de plástico, o sea, ya dependiendo ahí. Este, obviamente los de metal, pues, son un poquito más caros, pero obviamente más resistentes, ¿no? Porque también por ahí venden unos de metal de 50 pesos, sí, de momento sirven, o sea, sí sirven para medir, pero ese metal con el que viene hecho está medio chacón, ¿no? Porque aunque tú le vayas limpiando, lo cuides, todo siempre se va a oxidar. Entonces, este de metal, pues, bueno, ya es un poquito más caro, inclusive es urrea, y también el precio se va como a unos 300 pesos, ¿no? Muy diferente. Entonces, primero, aquí vamos a ver que esto que te estoy señalando, con esa varillita, con esto, se le llama lo que es el seguro. Obviamente es para que cuando tomes una medida, pues, tú lo puedas apretar, que es un tornillo, ¿no? Prácticamente, que tú lo puedas apretar. Y con esto, pues, se quede fijo, ¿no? La medida que tú acabas de tomar. Este, también, vamos a tener... Si te muestro cómo se hace esto, ¿cómo se...? Aquí nada más se enrosca, y ya no se mueve lo que es esta parte de la escala móvil, ya no se mueve, ya que lo fija. ¿Por qué? Pues porque puse el seguro. Entonces, ahora de ahí... Esto se abre, eso que estoy moviendo, eso que estoy deslizando, es, este, se le llama, puede ser también el seguro, o puede ser, digamos, para poderlo deslizar, la agarradera, ¿no? El empuje. Entonces, esa parte que moví ahorita, es la escala móvil. Y como escala móvil, bueno, tenemos también acá, en esto, esos dos que te estoy señalando ahí con mi dedo, esos picos que se ven hacia abajo. A esos se les va a llamar lo que son los palpadores del exterior, para poder tomar una medida de cualquier cosa, ¿no? Que sea por fuera, siempre y cuando la medida. Por ejemplo, yo aquí estoy mostrando que un tornillo, por ejemplo, yo quiero saber qué medida de llave, o qué medida de herramienta voy a utilizar para ese tornillo. Entonces, lo puedo medir, puedo agarrar el vernier, lo puedo medir de esta manera, así como está ahí, como está en la imagen, y con eso ya puedo saber la medida exterior, y puedo ir ya, ya para ahora sí que, este, para que no le den atinando a la herramienta, ¿no? Si no lo miden, ya de acuerdo a la medida que nos dio, ya podemos ir por la llave o el dado que le corresponde a ese tornillo. Entonces, esos palpadores se le llaman de exterior, y son precisamente para, este, medir lo que es la, este, cosas exteriores. No nomás es para medir tornillos, ¿eh? Aclaremos. Yo ahorita puse el ejemplo de, de, este, de un tornillo, como ejemplo rápido. Pero en sí se puede medir cualquier cosa del exterior. Ahora, por ejemplo, este, aquí tiene una parte plana, ¿sí? Mira, esto que te voy a señalar, lo que es el palpador tiene esa parte plana. De ahí de donde te estoy señalando con esa varilla, con esa, con ese, con esa punta, todo eso es la parte plana, y a pesar de que se hace más delgado en la parte de abajo, que es donde te estoy señalando ahorita, vas a poder tomar la misma medida, porque al final es una parte plana, solamente que en la punta, digamos que está rebajado del grosor, pero sigue siendo la misma la parte plana. Entonces, ahí no hay diferencia si lo tomas atrás y lo tomas en la punta, siempre y cuando esté tocando la parte plana, y estaría bien ahí. Por acá vamos a tener... Acá arriba, este, esto que te estoy señalando ahorita ahí con mi dedo, ahí tenemos lo que son los palpadores del interior, ¿sí? Es, obviamente, cuando yo deslizo la móvil, pues, obviamente, se abren los picos, y para poder ajustarlos al interior, ¿no? Entonces, mira, yo ahorita, por poner un ejemplo rápido, voy a tomar el diámetro de la tuerca, obviamente, en el orificio, ¿no? Aquí está en el centro. Entonces, ahí los palpadores se tomarían de esa manera, así como está ahorita aquí, así lo voy a tomar la medida. Entonces, esos palpadores también tienen su parte plana, o sea, esos son más pequeños, porque un interior, digamos, no lo... Esta herramienta es para medir interiores, pero que sea así como la superficie. Ya, si quieres medir a lo mejor un interior que esté más abajo, ya, esta ya no es la herramienta, ya va a haber otras herramientas. Pero en sí, esos son los palpadores del interior. Y lo que te estoy señalando ahora, en la parte de acá atrás del vernier, en esta parte, esto viene siendo, este, lo que va a ser la bayoneta para medir profundidades, o poder medir alturas, ya dependiendo según lo que vayas a medir. Yo te voy a poner este ejemplo, digamos, yo quiero saber cuánto mide este tornillo, o sea, cuál es el largo del tornillo. Ah, pues simplemente nada más recargo la bayoneta en la parte de atrás, recorro mi vernier, así, de esta manera. Por ejemplo, ahí, ahí está ahí, sí, ahí está. Y, por ejemplo, ahí, este, yo ya con esto, puedo tomar la medida de lo que es el largo, de lo que es el tornillo, porque la misma bayoneta me está ayudando a formar un tope, mira, ahí está, deja aquí, ahí está. Ahí, ve que la bayoneta me está ayudando a formar un tope contra lo que es la cabeza del tornillo, y el mismo cuerpo del vernier, también me ayuda a que forme el otro tope, para que yo pueda medir, digamos, el largo, ¿no?, de esta, de este tornillo. Entonces, es igual lo mismo que digo, o sea, por ponerse un ejemplo así rápido, se puede medir, por ejemplo, el largo de un tornillo. Bien, no podemos haber medido con una regla, ¿no?, es un poco más difícil, pero con este, me ayuda con esa bayoneta, a que quede exactito, ¿no?, lo que es la medida, y saber, ahora sí que, cuántas pulgadas tiene del largo, en este también, por ejemplo, yo quiero saber la altura de la tuerca, porque también hay tuercas delgadas, hay tuercas gruesas, y simplemente, con el mismo vernier, me puedo ayudar, y, por ejemplo, lo recargo en una parte plana, como ahorita, y recorro mi vernier, y ese pedacito que salió ahí, por decirlo, pues es lo de mi, es lo que mide la tuerca, ¿no?, el grosor, el largo, por decirlo, el grueso, el alto de la tuerca, como quieran ver, la altura de la tuerca, este, pues eso viene siendo ya el grosor, entonces, para eso me sirve, este vernier, así como te mostré, cómo se mide un exterior, un interior, y cómo se mide lo que es, un, este, una, una altura, o una profundidad, el vernier, mira, aquí te muestro, que es la escala fija, se le llama escala fija, porque recuerda que esos números, que están aquí, bueno, esas rayas, que están ahí, eso que te estoy señalando ahorita, eso no se mueve, o sea, eso siempre va a estar fijo, o sea, eso está ahí estable, entonces, a esto se le llama escala fija, a cualquiera de las dos, lo que pasa, es que aquí, tenemos dos unidades de medida, de si lo voy a separar acá, por ejemplo, la parte de arriba, sí, le voy a anotar, ahí, que vendrían siendo, este, lo que son las fracciones, ¿no? en la parte de arriba, y, aquí serían las fracciones, de, de pulgada, y, en la parte de abajo, los números que son, o que le pertenecen hacia abajo, esos son, la escala f, centímetros, entonces, obviamente, esto, le pertenece acá, le pertenece para acá, y, esto es para acá, y esto es para acá, para esta escala, ¿no? Entonces, ahí, como te había comentado, el Daniel siempre va a venir, con dos unidades de medida, nunca va a venir, de una sola, siempre viene con dos, nada más, es decir, le trazo esta línea, ahí en el centro, como va a quedar muy chueca, ahí está, entonces, esta línea, digamos que ahorita, la línea roja, que la puse, es, porque estoy dividiendo, las dos unidades de medida, o sea, arriba, tengo las fracciones, y abajo, están los centímetros, aunque te aclaro, no siempre, porque también muchos, dicen, o van a tomar como referencia, y me dicen, profe, entonces, siempre en la parte de arriba, vienen las fracciones, y siempre en la parte de abajo, vienen los centímetros, no, ahora sí que, no es una regla eso, bien puede ser, que las fracciones, vengan en la parte de abajo, o los centímetros, vengan en la parte de abajo, de arriba, o sea, la posición importa, no, eso no va a alterar la medida, o la manera en que lo voy a utilizar, simplemente, nada más, hay que ponernos, abusados ahí, cuando tengas, que medir en centímetros, o en fracciones, para decir, ah, pues mira, voy a tomar esta unidad de medida, o voy a tomar esta otra unidad de medida, y nada más, aquí ahorita les digo, cómo diferenciamos, una de la otra, entonces, entonces, ahí, esa sería la escala fija, que tiene lo que es el vernier, y, y avanza el video, entonces, de ahí, esa sería la escala fija, por la parte de acá, esto que estoy deslizando, y que ahorita te voy a señalar, estos numeritos que están aquí, ahí, esa sería la escala móvil, ¿sí? y acá tendríamos lo que es la escala móvil, a las dos, déjame, ahí está, ahí mero, entonces, aquí, podemos ver, ahora sí que se, luego luego se ve la diferencia, de una y de otra, porque mira, como esto que te voy a encerrar ahorita, aquí, eso sería, eso que está dentro del rectángulo rojo, y lo que te voy a poner acá, dentro del rectángulo azul, esas son las dos unidades de medida, de la escala móvil, obviamente, como hace un rato, te dije, en la escala fija, las fracciones estaban en la parte de arriba, ah, pues la misma escala móvil, tiene lo que es, por ejemplo, lo que está dentro del rectángulo, la primera línea es cero, luego dice cuatro, luego dice ocho, y dice uno sobre ciento veintiocho inch, ella me está indicando que son fracciones, por ese uno sobre ciento veintiocho años, y, y, recuerda que es la palabra abreviada, en inglés, de pulgadas, que es inch, entonces, para no ponerle, ahora sí que dos letras más, ahí una mano y pone inch, que significa inch, y que es en castellano, pulgadas, en la parte de abajo, lo que puse dentro del rectángulo azul, es la escala móvil, pero de los centímetros, y claro, me está diciendo ahí, al final, al lado derecho, donde dice, 0.05 mm, recuerden que esas m minusculas, significan milímetros, entonces, obviamente, como la escala fija, tenía los centímetros, en la parte de abajo, ah, pues entonces, los milímetros de la móvil, también viene aquí, en la parte de abajo, ¿vale? Entonces, eso sería, así es, las dos unidades, que va a traer, ahora, de ahí, como se está deslizando, como lo puedo mover, de derecha a izquierda, por decir ahorita, eso, por eso, por eso se le da el nombre, de escala móvil, porque es la que yo voy a poder, abrir o cerrar, para poder ajustar la medida, según lo que yo vaya a tomar, ¿vale chavos? Entonces, ahí está el reconocimiento, de lo que es el vernia.